Bueno, a las 9 menos cuarto de la mañana vamos a hablar varios temas con Julio Piumato. Piumato es el Secretario General de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina. Piumato, ¿cómo le va? Feliz Día de la Patria. Lo vi que temprano, ya puso un tuit muy temprano, saludando a todo el país. Piumato, a ver, varios temas para hablar que tienen que ver con la justicia. Pero ayer se recordaron, y ustedes lo recordaron, en el hall del Palacio de Tribunales, 10 años que pusieron una carpa que al principio fue una carpa que muy poca gente se enteró, había muy poca difusión de la carpa que hicieron los empleados judiciales frente al Palacio de Tribunales. Sí, tal cual. Bueno, tuvo poca difusión porque hubo un cerrojo informativo en ese momento que duró una semana, pero tuvo tanta trascendencia, digamos, dentro de la comunidad judicial y de, digamos, de tanto los abogados como jueces, fiscales, obviamente trabajadores, como organizaciones políticas, sociales, la iglesia, todo, que bueno, a la semana la rompimos. Pero eso fue una medida extrema porque ya desde los 90 se había... Ahí estamos viendo imágenes. Se había vuelto a hacer como común en la justicia la existencia de lo que nosotros llamamos los antiñokis, o sea, los esclavos modernos de la justicia, los que trabajaban y no cobraban. Y esto era una reivindicación del gremio que iba siempre pegada a las demandas salariales, pero bueno, siempre se solucionaba el tema salarial y nunca había tiempo para solucionar. Desde el 2005 con el Consejo conseguimos que hiciera un censo, pero siempre la solución era la larga. Y a nosotros nos parecía que era algo totalmente, digamos, rayano lo absurdo, que la justicia, que tenía que proteger el ejercicio de la ley, de los derechos de todos los argentinos, tuviera esa realidad porque en teoría estaba prohibido. Porque nosotros ya, mi primera tarea gremial fue en la década del 70, luchar también contra los meritorios, contra la existencia de meritorios. Bueno, yo fui meritorio y habíamos triunfado y bueno, obviamente, cuando se eliminaron en aquel momento, la corte de entonces prohibió la existencia de meritorios. Pese a esto, se hizo normal, como no se reforzaban las plantas de personal, que jueces si empezaran a tomar gente, nosotros decíamos que el ingreso a la justicia era por parentesco o por esclavitud, porque pasaban años trabajando gratis, con todas las obligaciones de un trabajador, hasta que siempre cuando se llevaba una vacancia el juez decía, perdóname, pero tengo un compromiso. Y entonces iba extendiendo. Bueno, esa medida extrema, que fue un ayuno, que la decidí yo, me acompañaron, iban rotando los compañeros, bueno, llevó que después de 11 días consiguiéramos una acordada de la corte que eliminara esto y bueno, afortunadamente hoy en la justicia nacional, hay justicias provinciales como en Santa Fe, que sigue habiendo trabajo esclavo, pero en todo el poder judicial de la nación y los ministerios públicos, afortunadamente desapareció de esa forma ingrata y legítima de trabajo. Diez años después siguen otros reclamos, siguen otras peleas que dan desde el sector gremial y ahora hay una discusión que tiene que ver con el traspaso de la justicia nacional a la ciudad. ¿Cómo se está dando? Bueno, ahí para nosotros nos parece inconducente, más allá de la discusión constitucional, para nosotros es claro que mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de todos los argentinos, como está establecido en la ley que se llama la ley Cafiero, la justicia nacional va a cubrir en la ciudad de Buenos Aires la competencia local. Pero más allá de eso, nosotros no nos importa, porque si fuera una discusión constitucional sola no alcanzaría. Nosotros, hay muchas cosas que reformar en la justicia para que la justicia mejore para todos los argentinos y esto es absolutamente inconducente, responde a otros intereses. ¿Pierden derechos los trabajadores? Sí, sí, bueno, pero eso aparte, pero eso aparte, la obra social en un montón de cosas se precariza, hay diferencias salariales también, que ellos dicen cuando se haga el traspaso vamos a equiparar. Pero eso es mentira, porque vos vas a cualquier comisaría y ves la situación que está la policía federal traspasada y han perdido todos los derechos. Todos los que tienen menos de 20 años de antigüedad están como los que entraron recién a la policía de la ciudad. Así que hay un gran malestar en la policía, va a pasar en la justicia. Pero te vuelvo a decir, hay muchas cosas para cambiar, hay cambios profundos hoy, por ejemplo en materia penal, que sería lo primero que quieren traspasar, está el nuevo código procesal penal, está la unificación de fueros, está la ley de fragancia, todas cuestiones que están en implementación. Entonces no tiene sentido desdoblar. El argumento que va a estar más cerca de la gente es ridículo, porque están en el mismo territorio. Entonces es absolutamente inconducente. Por eso nosotros sí apoyamos otras iniciativas, como es que se atrasan, que lanzó el ministro Garabano, como es duplicar los juzgados federales en el norte argentino, en el NEA y en el NOA, para combatir con mayor eficacia el narcotráfico. Esas son iniciativas importantes que mejoran los requerimientos de la gente, y que sin embargo quedan atrasadas frente a estas iniciativas realmente inconducentes. Pero bueno, toda la comunidad judicial, no solo jueces, fiscales, defensores y trabajadores, sino los abogados también, se han manifestado en contra, y también lo ha hecho la CGT, porque después viene el traspaso laboral, que significa una forma de precarización laboral. Muy bien, Julio Pumato, gracias por haber estado en la televisión pública. Un abrazo grande. Pausa, y enseguida más Televisión Pública Noticias. ¡Gracias!